Arriba cuando te caes Suele decirte un amigo Y tu copa levantaste Cuando brindaste conmigo Arriba cantan las aves Viví flamean las banderas Arriba no hay quien te pare Porque no existen fronteras Arriba, arriba yo quiero ver Todo mi pueblo cantando Toda mi gente bailando Alegre los quiero ver Arriba, arriba para vivir Con alegría la vida Y así cerrar las heridas Para poder ser feliz Arriba, arriba mi pueblo Bienvenidos a una nueva edición De gente de mi pueblo En nuestro programa de hoy Recorremos en procesión Junto a nuestro pueblo El camino del encuentro Participamos de un nuevo Tincunaco Y un poco de esa fe Inconmensurable Quisimos compartirla A través de nuestro programa En Aminga Compartimos la exposición Huella americana De la artista riojana Marisela Andrada También participamos del homenaje Al músico, compositor y productor artístico Hugo Casas Realizado por el municipio de San Agasta Marisela Andrada Marisela Andrada De la artista riojana Marisela Andrada Ruben Árbalo Marisela Andrada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La costeña Marisela Andrada es una plástica de gran proyección que presentó en su tierra de Aminga una muestra denominada Huella Americana, muy comprometida con su terruño, con nuestra historia y con los habitantes que habitan y habitaron estas tierras. Mi nombre es Marisela Andrada, yo soy nacida en este pueblo, en el pueblo de Aminga. Viví aquí hasta los nueve años, luego nos fuimos a la ciudad, nos radicamos allí y bueno, gracias a eso pude cada vez interiorizarme más, estudiar arte, conocer todo lo que es nuestro patrimonio, nuestra identidad como americanos y básicamente hacer hincapié en nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Sin duda desde muy temprana edad, desde los siete años aproximadamente, que son los recuerdos que yo tengo, ya me gustaba, me fascinaba dibujar y pintar, lo hacía desde muy temprana edad, me gustaba mucho el tema de retratos y siempre disfruté muchísimo el tema también del paisaje, de la tierra, de nuestras bellezas naturales aquí en mi pueblo, que obviamente nunca dejé de visitar, más allá de haber residido en la ciudad, siempre estuve viniendo en las vacaciones de invierno, en las de verano y bueno, cada vez que uno se puede escapar, está, tiene su corazoncito acá. Yo ya desde el año 96 que definí mi estilo artístico con esto de comenzar a trabajar sobre los pueblos originarios del NOA primero y luego de América toda, esto lo hago en base a investigaciones que hago y que permanentemente me informo y trato de profundizar sobre la temática en la defensa de los derechos de los pueblos originarios y de todo rasgo identitario americanista. Bueno, esto trato de manifestarlo obviamente a través de mi obra, que no solamente es pintura, sino que también hago escultura, objetos artísticos y bueno, estoy presentando últimamente una línea de atuendos que ya la vengo trabajando hace cinco años. Una línea de mobiliarios que es arte objetual, grabado, dibujo de todo, un poquito y bueno, en todo esto acompañado siempre por mi familia incondicionalmente, mis hermanos también hacen arte y obviamente por mis padres, si no, no podría. Soy la mamá de Maricel, ella está en este proyecto de huella americana, quiere dejar en este trabajo algo de las bellezas del pueblo y por eso están colaborando con ella toda la familia. Así que para nosotros es un placer ayudarla y bueno, el tiempo no nos ayuda casi, pero está todo ya hecho, ya casi terminado. Y bueno, deseándole que todo salga bien, que este proyecto sea lindo, le guste mucho a la gente y bueno, estamos con la ayuda de todos los nietos, de los hijos, para que ella tenga algo más para su proyecto que es tan lindo. Yo soy Adolfo Andrada y aprovecho este momento para saludar a mis hijos, especialmente a Maricel, y a los amigos de Maricel que hoy estuvieron en mi casa, que me sentí tan contento por haberlos conocido y que vi que son muy buenas personas. Y a la vez, a cada señor que estamos viendo, conociendo a lo que a mí me gusta, que es esto en lo que yo trabajo, así en las viñas, como en hortalizas, se trata de tomates, de otras cosas, de choclo, de sandía, melones, algo. Y a veces no, hay gente que no conoce lo que uno hace. Y hoy les dieron la oportunidad y a esa gente les quiero dar las gracias por esta oportunidad que me dieron. Desde muy niño me gustó también el tema del diseño. Yo creo que todos aquellos que atendemos a las artes plásticas, obviamente tenemos facilidad en la parte de diseño de lo que fuere. Pero mi mamá fue modista muchos años de vestidos de noche, vestidos de novia y demás. Y en mi casa todos mis hermanos sabemos coser, sabemos usar la máquina, tenemos idea de lo que es corte, de lo que es confección. Y obviamente a mí siempre me encantó, me encantó en una época confeccionar mi ropa, hacerme cosas. Y bueno, y luego comencé ya a crear obra, digamos como para el cuerpo. O sea, comenzar a estampar una tela con un mensaje, con un sentido. Y a esa tela la comencé a cortar, a coser, a darle forma. Y de esa manera comencé con lo que son mis vestidos de obra, que todos obviamente también entregan un mensaje, que son piezas únicas. Como un cuadro es nada más que en lugar de ser para colgar, son obras que van en el cuerpo para lucir. Y de esa manera contento. Más allá del mensaje que yo quiero dar tienen mucho este amor y este sentir que yo tengo profundamente por el amor a mi lugar de origen, a la tierra, a la humildad al respeto y a defender nuestros recursos naturales a poder disfrutar de las pequeñas cosas que creo que es lo que realmente importa en este paso que nosotros tenemos en este mundo terrenal creo que tenemos que detenernos más a disfrutar de estas pequeñas cositas como los grandes silencios del interior el canto de los pájaros, el ruido del agua de los canales de las acequias, el sonido de los álamos que para nosotros acá en la costa es muy común el sonido de los álamos en verano en invierno, esos inviernos dorados porque obviamente por todos lados tenés hojas, naranjas, ocres y bueno, todo eso hace que uno se enamore del lugar se enamore de la tierra en general no solo de mi lugar, de mi aminga querido estoy enamorada de mi roja, estoy enamorada de la Argentina de nuestra América toda y quiero poner ese pedacito de amor más allá de que lo disfruto cuando lo produzco quiero entregárselo a ustedes a partir de mi obra de mis pinturas, de mis esculturas de los diseños de mis vestidos, de mi mobiliario poner una cuotita de ese cariño y poder dejar de repente eso para ustedes el agua de la vertiente hay sí que baja por el sendero, ay no, será libre mi montaña como soy yo. Suena mi canto de sol a sol, suena un latido del corazón. Será libre mi montaña como soy yo, como soy yo, como soy yo. Estamos recorriendo los lugares y las vivencias de nuestra provincia, las historias de vida en nuestra tierra. Gente de mi pueblo, conduce Gustavo Luna.